Teatro Colón En 1929 se estrenó El Capitán Calaverón en el Teatro Colón, la primera película con sonido en el Perú, y el estreno exclusivo fue en este teatro. El Teatro Colón se inauguró en 1914, en la antigua Plaza Cela, mucho antes que aparezca la Plaza San Martín. Precisamente aquella Plaza Cela desapareció cuando se abrió la Plaza San Martín en 1921. El teatro fue obra del arquitecto Klaus Ahut, reconocido arquitecto de la época que años después se encargaría del proyecto del nuevo Palacio de Gobierno y fue un encargo de la empresa de teatros y cinemas limitada quien ya tenía otras salas de cine en la ciudad, y que aquí alternaban funciones de teatro y proyecciones cinematográficas. La Bombonera de la Plaza San Martín, como era conocida, albergaba a 940 espectadores en una sala de diseño clásico en herradura con palcos, mezanine y platea. La ubicación en esquina siempre le dio un punto focal, y originalmente tenía una hermosa cúpula en su cilindro central. Todo el estilo era Art Nouveau, pero luego de la inauguración de la plaza quedó empequeñecida por lo que se decidió ampliar esta torre, quitar la cúpula y equipararla estilísticamente con el ambiente neocolonial de la plaza, con la que hoy es parte integral de la misma. Teatro Colón, Patrimonio Cultura y Arquitectónico de Lima. Teatro Colón, Nuestra Lima del Bicentenario.